¿Tu computadora gamer está lenta y ya no te sirve? Winteros puede hacer que vuelva a funcionar como nueva, incluso si tiene más de 10 años. Todo esto es completamente gratis. Winteros puede ayudarte a mejorar el rendimiento tanto en juegos, tareas básicas de una computadora, incluso hasta tareas de alto rendimiento como diseño. Además, reduce el tiempo de inicio hasta un 50%, mejora el rendimiento de las aplicaciones en un 20% y aumenta la duración de la batería hasta un 10%. Desde que llevo probando los Windows Lite, cada vez me convenzo de que es buena idea instalarlos en una computadora de bajos recursos o de gama media. Y es que en gama alta no se ve mucho la diferencia. Así que en este video vamos a poner a prueba la nueva versión de Winteros contra un Windows normal para ver si realmente puede hacer que tu ordenador antiguo vuelva a funcionar como nuevo. Para los que no saben que es Windows, rápidamente te digo que esta es una versión de Windows optimizada desde que lo instalas. No es un Lite debido a que no elimina nada del sistema operativo, simplemente lo desactiva, pero en cualquier momento podrías habilitar cierto servicio. Además de que puedes actualizar y también incluye herramientas extra para aprovechar aún más tu hardware. Dicho lo visto, ahora sí vamos con las pruebas. Para este video escogí la versión de Windows 11, pero debes saber que Winteros tiene versiones de Windows 10 y Windows 10 LTSC en 64 y 32 bits. En cuanto a las pruebas que vamos a realizar, realizaremos varias. Tanto pruebas de velocidad al arrancar, pruebas de rendimiento, pruebas de consumo de recursos, compatibilidad y además usabilidad. Espera, espera un poco. Antes de empezar con el video, regálame unos segundos. En cuanto nos ha pasado que después de formatear por X o por Y razón, descargamos e instalamos un poderosísimo Windows, o bien ya sea de los famosísimos LITES. Y al poco tiempo de instalarlo, nos aparece la famosa leyenda, activa tu Windows. Y si tú lo tienes así, el día de hoy estás de suerte porque quiero enseñarte a CaseFan. En esta página podríamos encontrar nuestra clave de activación de Windows. Lo único que tienes que hacer es escoger la clave de Windows que quieras. En este caso, yo elegiré Windows 10, ya que está a un precio bastante razonable. Y lo mejor es que si en algún momento quiero pasarme a Windows 11, puedo hacer la actualización y conservar aún mi licencia. Ah, y se me olvidaba. Si ingresas mi cupón Master50, obtendrás un 50% de descuento en tu licencia, ya sea para Windows 10 o Windows 11. Además, si te interesa la paquetería de Office, también podrás encontrar un cupón en la descripción de este video. Ahora, solo toca activar tu Windows con la clave que hemos adquirido. Y hey, sé que muchos piensan que se puede activar desde el CMD, pero este método es 100% real, no fake. Así que para tener más agusticidad, CaseFan es la mejor página para adquirir tu licencia, rápida y segura. Ahora sí, continuemos con el video. Y la primera prueba que vamos a realizar es la prueba de inicio. Aquí veremos que Windows inicia más rápido. Como puedes observar, Winteros tardó solamente 7 segundos. Ahora pasamos en Windows normal y vamos a ver también el tiempo que tarda al iniciarse desde cero. Aquí como puedes observar, ya ha pasado los 7 segundos. Vamos a ver por cuánto tiempo tarda más. Y aquí está el tiempo, 15 segundos, que ha tardado nuestro Windows 11 oficial. Otra de las pruebas que muchos me habían comentado que realizáramos era pasarle Cinebench. Y es que aquí no hay más excusas. La puntuación más alta que obtenga el sistema operativo significará que funcionará de manera más fluida y eficiente. Así que vamos a ver cuántos puntos obtuvimos en Winteros. Y haremos la misma prueba en nuestro Windows normal. Una vez finalizada, el puntaje que obtuvimos es de 431 puntos en Cinebench con nuestro Winteros 2024. Ahora, como te decía, vamos a hacer la misma prueba, pero en un Windows oficial. Y vamos a ver qué puntaje nos da. Recuerda, estaremos utilizando la prueba de Multicore. Que esta nos ayuda a medir el rendimiento de nuestro procesador en este sistema operativo. Así que vamos a ver cuáles son los resultados. Como puedes darte cuenta, el puntaje que nos ha dado es de 284 puntos con un Windows oficial. Regresando a otra prueba en Winteros que vamos a realizarle es la de PCMark. Básicamente simula todas las tareas que puedes realizar en la computadora y al final también nos dará un puntaje. El puntaje entre más alto es mejor. Así que vamos a ver cuánto nos dio en Winteros. Una vez que ha finalizado el test, como puedes observar, nos ha dado 5196 puntos en Winteros. Recuérdate bien este número. De la misma manera, vamos a realizar este test con PCMark. Y vamos a probarlo en nuestro Windows 10 oficial para ver el puntaje que obtenemos. Y como puedes observar, nos da un puntaje de 5200 puntos. Es lo que nos da. Y ahora vamos a hacer unas pruebas ya en el campo. Ya cuando estamos trabajando, en este caso, con programas de diseño como lo es Photoshop. Y aquí, como puedes observar, tenemos un consumo de procesador entre 1 a 5. Ahí vemos hasta un 12%. Pero en consumo de memoria RAM tenemos aproximadamente 4 GB con 400 MB. Estando trabajando en nuestro Photoshop. De la misma manera, al estar trabajando en Photoshop en nuestro Windows oficial, prácticamente tenemos el mismo consumo en CPU. Ahí vemos un 14% incluso. Y en memoria RAM, aquí sí tenemos bastante consumo de memoria RAM. Al estar trabajando con el mismo programa y solamente ese. Tenemos 6 GB con 900 MB, prácticamente 7 GB de consumo en Photoshop y solamente en este programa. Ahora, si nos vamos a una tarea más ligera, como lo es trabajar en un programa de ofimática, como lo es Word. Podemos observar que el consumo de memoria RAM se encuentra en 3 GB con 700 MB. Y en consumo de CPU, pues estamos entre los 5 al 3%. No es mucha exigencia que se le da. Y como puedes observar, este es el rendimiento al trabajar en ofimática. De la misma manera, en nuestro Windows 11 oficial, vamos a ver que el consumo aquí, pues ya ha bajado a 6 GB. Prácticamente es lo que está ocupando de memoria RAM. Y en CPU, pues estamos entre un 3 a un 4% de consumo de procesador al estar trabajando en un programa de ofimática. Ahora, si te preguntaba si tuve problemas al instalar Microsoft Office, que es el programa de ofimática. Realmente no tuve ni un solo problema, incluso con programas de diseño. Pues también pude instalarlos sin ningún tipo de problema. Y pude utilizarlos también de la misma manera. Entonces, por compatibilidad de programas, no hay ningún problema en cualquier juego. Y aplicación que instalemos en nuestro Winteros. Como pudiste observar, en cuanto a la velocidad de inicio, Winteros se mostró más rápido. Pero debes saber que el inicio rápido viene desactivado por defecto. Así que te toca ir directamente al menú extendido al apartado de complementos y habilitarlo. De esta manera tendrás el inicio más rápido, al menos en Winteros. En las pruebas de Cinebench, notamos un puntaje casi del doble en nuestro Winteros a diferencia de un Windows oficial. Por lo que sacaría más provecho mi equipo con este sistema operativo. Al estar trabajando tanto en programas de diseño como en programas de ofimática, notaste también un menor consumo de recursos en cuanto a memoria RAM al estar trabajando con estos programas. Lo que significa que el sistema operativo no necesita mucha memoria RAM. Y así tienes un gran margen para poder trabajar en cualquier tarea y tener un mejor rendimiento. Además, como ya te dije, obtienes un mejor rendimiento, pero tampoco sacrificas la compatibilidad con cualquier otro tipo de programa. Ya que incluso no tengo problemas ni con el Bluetooth, ni con el Wi-Fi, ni con cualquier otro aditamento que tenga mi equipo. Eso sí, siempre y cuando le instales todos los drivers. Como herramientas extra, te puedo decir que sí encuentras varias herramientas que te pueden hacer útiles, tanto para optimizar aún más tu sistema operativo, como para moverle algunas cositas que puedan aumentar el rendimiento. Así también tiene herramientas para la limpieza, para tus drivers, herramientas visuales, que no tiene mucha personalización este sistema operativo, pero sí tiene un buen rendimiento. Así que sí, yo se instalaría para este 2024 Winteros en mi equipo personal. Pero claro, todo depende de tu equipo. Así que déjame en los comentarios si tú piensas instalar en este año esta versión de Winteros Red 11. Y bueno, Master, recuerda que si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Y que no se te olvide que yo soy el tío Master. Cambia y fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC, consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba, no tenía ni información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema, me dio buenos consejos ser experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal, con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal.